Y vamos a escuchar en estos momentos al secretario de Economía, Elfonso Guajardo, quien está participando en la reunión anual con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. ...lleva, uno de ellos el comercial, pero la punta de lanza de esta reingeniería de la relación la lleva sin duda la Cancillería mexicana. Agradezco muchísimo esta invitación que me hace la Cancillería platicar con el cuerpo diplomático consular, con los representantes de organismos internacionales y con el equipo de primer nivel de la Cancillería mexicana. Empezaría simplemente compartiendo con las señoras y señores embajadores en México que el mundo sin duda vivió una época dinámica de crecimiento, de un crecimiento apoyado fundamentalmente por una apertura, por un liberalismo comercial que nos llevó a gozar de estadios importantes de desarrollo. Se transformaron las corrientes tradicionales donde prácticamente las economías, las siete economías líderes del mundo contaban antes de 1980 con una proporción muy significativa de las manufacturas globales. Prácticamente el 70 por ciento del producto generado a nivel global en la manufactura era generado por las siete economías más desarrolladas. Esto presenta una transformación importante sin duda a través de la expansión de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, y se inspira un crecimiento fundamentado en ese liberalismo económico, en esa apertura, que nos lleva a momentos importantes en donde el comercio nos permite crecer, reducir la cantidad global de pobreza extrema existente en el mundo y sin duda nos acompaña en un proceso interesante. El último quiebre que tuvimos de este proceso sin duda fue la crisis del 2008-2009, en donde por primera vez las tasas de crecimiento del comercio se desaceleran y hay una réplica importante en este proceso de apertura y liberalización. Sin duda, uno de los elementos recurrentes en las cumbres que nos tocó participar recurrentemente al inicio de esta administración con el secretario Meade, después con el secretario Vidigaray, es el mensaje claro de los líderes globales, ya sea en el G20, ya sea en APEC, en conferencias globales, de la necesidad de redefinir la estrategia de crecimiento, para asegurarnos que este crecimiento sea sostenible y para asegurarnos que ese crecimiento sea incluyente. Y el tema no es menor, porque las implicaciones y las correlaciones dentro de la estabilidad de las democracias globales y el efecto mismo que tiene claramente el dejar una parte de la población no participando de los procesos de crecimiento es sin duda un tema de preocupación a nivel internacional. Y los primeros efectos que empezamos a ver de estas réplicas, de no estar pensando en políticas públicas que nos lleven a desarrollar mejores instrumentos de desarrollo, es claramente lo que vimos en Europa con el Brexit y lo que posteriormente vimos en términos de elecciones relevantes en diferentes países desarrollados. Y esto nos lleva a entender que si bien la política comercial como instrumento y la apertura sin duda tiene un impacto en el crecimiento, eso no es un instrumento suficiente si no pensamos en políticas públicas que acompañen estas transformaciones. Y estas políticas públicas tienen que entender que en este mundo democrático el problema fundamental no es necesariamente el impacto de la apertura, pero la necesidad de establecer nuevos instrumentos de tratados internacionales que consideren derechos laborales, derechos ambientales, que consideren los temas de género como parte de la participación de la mujer en la actividad económica y en los negocios y poder claramente responder a las presiones que actualmente tenemos. Estas presiones obedecen de diferente naturaleza. En el mundo desarrollado hay un segmento importante, en el caso de nuestros vecinos, de una población en edades entre 45 y 60 años que crecieron bajo un modelo de una economía donde si uno era contratado por una empresa global podía prever un estadio de vida asegurado, donde podría heredar a sus hijos una mejor calidad de vida que la que uno experimentó. Pero con los esquemas disruptivos en la tecnología, la innovación y la misma apertura en menor grado, tienen efectos que distorsionan esas visiones y aunque hay segmentos ganadores amplios en las nuevas oportunidades del sector servicios de tecnologías de la información, estos nuevos segmentos no se encuentran organizados desde el punto de vista social, como estuvieron en el siglo XX los sindicatos, como estuvieron en el siglo XX las corporaciones empresariales, las cámaras de comercio y esa voz del siglo XXI de los ganadores no es tan poderosa ni tan fuerte para poder hacer ese rebalanceamiento de posiciones en una economía que se transforma, que tiene beneficiarios pero que aún sus equilibrios políticos no son lo suficientemente fuertes las palabras del secretario de economía y de Alfonso Guajardo.